Vamos a hacer el clásico reto de adivinar en qué mano escondes la moneda Pero claro, para esto yo necesito leerte la mente Necesito encontrar ese pensamiento que tú vas a tratar de ocultarme De en qué mano estás escondiendo la moneda Así que para ello, cuando tú te la coloques en una de las dos Yo voy a estar completamente girado sin ver nada Quiero que te centres mucho en esa mano Quiero que hagas mucha presión Y de hecho quiero que te la lleves a la mente Para que se cree esa conexión Y trates de concentrarte muy muy fuerte contra la mente Así que yo me giro completamente No voy a ver absolutamente nada Póntelo en cualquiera de las dos manos En la que tú quieras ¿La tienes? Sí Vale, perfecto Entonces ahora quiero que esa mano la pongas contra tu frente Te centres, presiones muy bien contra la frente Que se cree ese pensamiento Esa esencia Estoy pensando Que yo voy a tratar de adivinar Yo creo que ya está ¿Lo tienes? Vale, pues colócalas las dos manos Extiéndelas Que yo no pueda saber en qué mano está Y voy a tratar de adivinarlo La moneda está en esta mano Mira, a ver Pero ¿por qué lo sabes? ¿Queréis saber cómo se hace? Pues quedaos en este vídeo Bienvenidos a magicardestreet.com Mi nombre es Julio Rivera Y hoy os traigo un tutorial express Para que en menos de un minuto Aprendáis cómo adivinar En qué mano tiene el espectador la moneda Pero antes de nada Como siempre El sorteo En este vídeo voy a sortear unas Phoenix Y lo único que tenéis que hacer es para ganaros Esta baraja profesional de magia Estar suscrito a mi canal Darle a muestra a este vídeo Y comentar cualquier cosa Es el ganador del anterior sorteo Y ahora sí vamos a ver cómo funciona este truco Que más que un truco Yo lo suelo presentar como un experimento Por si no sale del todo bien Porque no funciona el 100% de las veces Funciona muchísimo mejor Cuando la gente tiene una piel clara Cuando tiene una piel oscura Es más complicado Entonces ¿Cómo funciona? Básicamente necesitáis una moneda grande Una moneda grande Y el espectador se la va a colocar en la mano Entonces le vamos a pedir al espectador Que aprete bien esa moneda Y que se ponga la mano contra la frente Y que también presione un poco contra la frente No le vamos a decir tampoco tan directo Pero le vamos a decir que se concentre Que haga mucha presión Que se concentre la moneda Que presione contra la frente Y entonces de esta forma Lo que conseguimos es que Al presionar la mano Y ponerla contra la frente Esa mano va a estar muchísimo más blanca Que la otra Es así de sencillo Si ahora yo comparo estas dos manos Podéis verla como esta está casi blanca Y esta está muchísimo más roja Se nota bastante Bastante Se nota bastante en mí Porque yo soy de piel clara Obviamente con gente de piel clara Es súper súper fácil Con gente de piel más oscura Es un poco arriesgado Y a lo mejor no funciona Al 100% de las veces Porque no se le notan tanto las venas Y el color de la piel Así más rojizo Porque ahí es donde está la diferencia Entre que una mano estará más blanca Que es la mano en la que tiene la moneda Y otra mano estará más rojiza Así que este es el funcionamiento Una moneda grande Que la ponga en la mano Porque al presionarla También se va a bloquear un poco La circulación de la sangre Y al ponerla contra la frente Al subir la sangre Bajará de la mano Y habrá menos concentración de sangre en la mano Si además presiona contra la frente Cuantas más cosas de esta saga Más se notará Más blanco estará Y así lo adivinaréis Así que ya sabéis Un truco de magia Que podéis llevar siempre encima Cualquier moneda O en realidad cualquier objeto grande Que más o menos sea de este tamaño No enorme Pero que pueda esconderse en la mano Pero que haga la suficiente presión Para bloquear un poco La circulación de la sangre Y que se haga más pálida la mano Así que espero que os haya encantado Si os ha gustado Os recomiendo muchísimo Ver cualquiera de mis otros vídeos Para aprender todavía más magia Ir a mi canal principal De Jotar Yoramagia Que os dejaré el link en las tarjetas Y en la descripción Para seguir aprendiendo todavía más Y más magia Recordad Aquí en MagicArts Subo vídeos todos los martes Y todos los viernes Subo en el canal principal De Jotar Yoramagia Así que dicho esto Nos vemos el martes que viene Con más y mejor Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!